Volvemos con los 8 bits de SEGA, hablamos de música de Game Gear y Master System. Ya habéis visto que estamos haciendo estas listas de juegos de 8 bits de SEGA, de Game Gear y Master System. Ya pusimos una lista, ya hemos hecho de otras consolas también, 8 de Mega Drive, de Super Nintendo, etc. Así que os vamos con la segunda lista de Master System, espero que os guste. Ya sabéis, las normas, intento no repetir ni música del mismo juego, ni el mismo compositor, ni la misma saga, pero luego me lo salto a la torera e intento no meter Sony, pero me lo salto a la torera igualmente. Así que la única norma es que no hay normas, aunque sean normas, leyos míos de mi cabeza. A ver si, ya sabéis, son 10 títulos que la música me gusta, no tienen por qué ser los mejores juegos de la consola, no tienen por qué ser los juegos más raros, no tienen por qué ser los juegos más conocidos, simplemente 10 temas musicales de juegos de 8 bits de SEGA que me gustan mucho. Así que ahí vamos, empezamos. Para primero coge un juego de Master System, que creo que no es tan en guía, que me gusta bastante. Se llama Aztecas Venture, en Japón se llamó Nazca 88, pero bueno, aquí lo conocemos como Aztecas Venture y es un juego bastante simpático, visto desde arriba, como hecho un RPG muy curioso donde tenemos que hacer una serie de misiones y tal, llevando a un personajito con un poncho muy gracioso, con una ambientación así como latinoamericana, que mola bastante. Este tema que he cogido es el del pasadizo debajo de agua, el Underway, Waterway como se llame, que suena casi como un tango, es un tango en 8 bits. Tiene versión FM y versión PSG, pero os voy a poner la versión PSG porque me gusta un poco más. Así que ya sabéis, disfrutadlo y si no habéis jugado Aztecas Venture, os lo recomiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El siguiente juego es Dragon Crystal, que es uno de mis favoritos absolutos, tanto de Game Gear como de Master System. La música que voy a coger es de la versión de Master System, porque la versión de Game Gear tiene una música totalmente distinta. Este Dragon Crystal es una secuela, aunque salió en una consola inferior, de Fatal Labyrinth, que si recordáis el primer tos de Master System lo metí ahí. Pues bueno, la misma jugabilidad, un Dungeon Crawler, donde simplemente dais huertas por un laberinto e intentad sobrevivir. Los niveles son totalmente aleatorios, no sabéis lo que os va a tocar. Concretamente Dragon Crystal está un poco más pulido que el Fatal Labyrinth, pero a mí me gusta más Fatal Labyrinth. Aunque bueno, este está genial también, es una maravilla de juego, un poquito más fácil y muy chulo. Sobre todo me gusta mucho del juego la música. La música de los primeros 10 niveles de esta versión de Master System me parece flipante. Muy cañera y muy chula, así que escuchadla y disfrutadla. Otra vez pues de la versión de Game Gear, que también me gusta mucho, pero esta es la versión de Master System. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el primer vídeo de Master System in Gear me apuse un juego de la saga Monster World, Wonder Boy, pero lo siento pero tengo que repetir. Este tema es de Wonder Boy y Monster Land, el primer Monster World y es precisamente el último tema, el tema del final, del laberinto del final final. Precisamente la gracia es que donde acaba este juego empieza el juego empieza el Wonder Boy 3, así que comparten este tema. Las versiones son ligeramente diferentes, me gusta más la versión de Wonder Boy y Monster Land, pero aquí está, Wonder Boy y Monster Land, ya lo digo al revés, así que bueno, escuchadla porque mola un montón y os va a gustar. Tiene mucho ritmo, la verdad es que Monster Land tiene una banda sonora muy rítmica, muy chula y seguro que os encanta, así que escuchadlo y disfrutadlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Renegade, otro juegazo de Master System. Este beat'n up que tantas horas nos dio de diversión, pues la música también me parece maravillosa. Todas tienen un toque así como funky, como ya hemos dicho antes, hay muchos juegos de Master System que suenan muy funky. Este también es uno de ellos. El tema en concreto que estoy escuchando es el de The Subway, el del metro, que engancha bastante y está bastante chulo. Os dejo con él que lo escuchéis. Gracias por ver el video. 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 Para terminar voy a hablar de un jueguecito de light gun, de pistolita de esta fe, de Master System, que se llama Gangster Town. No es muy conocido, pero es un juego bastante chulo. Vamos a ir disparando en primera persona a los gangsters y tal. El tema que he cogido es el tema de prácticos. Cuando empezamos el juego lo primero que se nos da es unas vianas móviles que tenemos que dispararle para practicar disparar con la pantalla de la TV. Pero tiene una música muy chula que suena muy chulo. Así que os voy a dejar que lo escuchéis y disfrutarlo. ¡Gracias por ver el video! Y bueno, eso han sido los 10 temas de esta vez. Como ya sabéis, si os ha gustado, manito arriba. Si no os ha gustado, pues bueno, ya sabéis que los temas que poco son los que me gustan a mí. El libro de los gustos tan blanco. Así que si no os gustan estos temas, pues a lo mejor para el próximo. Si os gustan, o mejor me dejáis en los comentarios. Oye, este tema, ¿por qué no lo has puesto? Que me gusta mucho. Oye, ¿por qué has puesto este? Porque me gusta a mí, básicamente. Si este otro es mejor, me gusta a mí, básicamente. Así. Como siempre, cada persona tiene sus gustos distintos y es totalmente subjetivo. Así que, ¿qué se le va a hacer? A lo mejor para el próximo pongo otro que os guste más. Así que bueno, ya sabéis, dejadme vuestras recomendaciones, vuestras opiniones, lo que queráis. Todos bienvenidos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.